Mirad lo que trae Amancio en una bolsa. Viene una presentación y viene con las herramientas para otra cosa. Este es el número uno. No, para esta cosa. ¿Para esta cosa has traído esta herramienta? Sí. Que has tenido que nivelarlo, ¿no? Sí. Porque tiene truco, ¿no? No, y luego necesitamos elementos identificativos también. Ah, sí. Puede ser escultor cualquiera, pero con una bolsa hay... Con el nivel ya es otro nivel. Es otro nivel. Bueno, ¿qué es esto, Amancio? Cuéntanos, anda un poquito así. Un resumen. Es un homenaje a Mercator, la persona que desarrolló el primer atlas conocido y pasó de contemplar la Tierra, del globo, de la esfera, al plano. Entonces, pues, he generado una especie de ilusión óptica, un mini observatorio astronómico donde podemos ver la Tierra desde la Luna, ¿eh? Posicionamos al espectador en la Luna y desde ahí puede comprender lo poco que somos en Europa. Y esto va a estar puesto aquí durante todo el Festival de Magia y después, ¿qué vas a hacer con ella? Y después volverá a mi taller y... ¡Qué pena! Pensé que me vas a decir a la chatarra, digo, ya estoy yo allí al lío. Bueno, es una preciosidad, como todo lo que hace Amancio, ¿eh? Muy inspirador, pero, ojo, tiene truco, efectivamente, tiene truco cualquier... Igual la cámara lo capta. El truco está aquí, mirad, el truco está en este bujero, ¿eh? Está en este bujerín que hay aquí y me dice, igual la cámara lo capta. Vamos a ver, pues sí, la cámara lo ve, ¿veis? Ahí se ve el mundo, ahí se ve la Luna. La Luna desde el Mundo de Amancio, sí señor. Amancio, muchas gracias. Bueno. Y venga, todo lo que haces es mágico, amigo. ¿Y tu nivel? A ver, ¿qué marca de nivel usas? Pues es uno barato, porque no me atrevo a sacarlo a la... No quiere sacar el caro, ¿no? El taller no sacó el caro, ¿no? Y que no es barato, que es bellota. Es bellota, de bellota. Que es la mejor marca que hay en el mercado. ¡Qué peligro! Hay dos mágicos. Bueno, ya veis, ¿eh? El festival de magia que no deja de sorprendernos y con un Amancio siempre implicado en cosas muy curiosas y muy peculiares. Un saludo y todo desde Mures TV. Bien comido, bien comido. Un saludo y todo desde Mures TV.